Soy el Dr. Alejandro Cuello, algo bien importante que hay que tener mucho en cuenta en el cuidado de la piel es lavarnos la cara, generalmente no lo hacemos en la mañana y en la noche, usar protector solar, eso es vital. El protector solar hay que usarlo si estamos en la calle, hay que usarlo cada tres horas, si estamos en lugares cerrados como en una oficina, hay que usarlo cada seis horas y teniendo estos cuidados, además de una buena alimentación y un sueño reparador, vamos a tener mucho cuidado y vamos a mantenernos este órgano tan importante que es el más grande del organismo, de una manera sana.